No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México, o sea, no participaron las Fuerzas Armadas de México. Presidente, pero si estas negociaciones previas para una entrega, evidentemente las agencias sí estaban haciendo alguna labor en México. Sí, es que hay un número determinado de agentes que llevan a cabo este tipo de acciones.